Por ella las puestas del sol Por ella los sueños de amor y las noches amadas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la brisa, el abrazo, las cavilaciones Por ella cada despertar, cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz de color, el fuego, la tierra y el agua Azules y risas, recuerdos, el cuerpo y el alma Por ella fue el amor, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella y me guía a mis pasos Por ella no me desmorono ante los progresos Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo mi ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas, las puñaladas, cambian las caricias Los perros, la furia callada, miran por sonrisa Por ella mis aspiraciones y fantasías Por ella mis desolaciones y mi alegría Suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria Y todo lo que no se puede decir con palabras Por ella fue el amor, la paz y el tormento